Ha sido uno de los temas de la semana, esta decisión del gobierno nacional de modificar la forma en la cual son beneficiados muchos a través de los planes sociales, los dos planes que tiene vigente el país. Agustina, hacia el cómo es la cuestión, cómo es que efectivamente esto se va a traducir en empleo, que es lo que busca el gobierno. Tal cual, yo te diría que hay pocos detalles, porque lo que tenemos hasta ahora es un decreto, pero bueno, hay que reglamentar toda esta medida y hay que llevarla adelante. Y hay dos ministerios que van a entrar en este trabajo específico, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Trabajo, que de hecho son las carteras que actualmente se encargan de gestionar los planes sociales, no así la ANSES como erróneamente hemos pensado durante tanto tiempo, ¿no? Ahora, la realidad es que el gobierno de la Nación quiere avanzar con esta reconversión para convertirlos en trabajo digno, independientemente de una ley que ya ha ingresado al Congreso de la Nación y que es de autoría de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué se sabe hasta ahora en relación a esta reconversión? Vamos a poner la información en pantalla, porque en principio lo que tenemos que decir es que el gobierno se va a hacer cargo de una parte del salario de aquella persona que recibe el plan social, porque de hecho ya se está haciendo cargo al darle este plan social, por lo tanto la idea es incorporarlo a una empresa privada que parte del salario lo pague el Estado y la otra parte lo pague el empresario. Ahora, con un beneficio también durante 12 meses para este empresario y que tiene que ver con la reducción de las contribuciones patronales, que pueden llegar a ser de hasta un 95% si se contrata a mujeres o personas trans o y personas trans y de hasta un 90% en el caso de la contratación sea a varones. Es decir, que durante 12 meses también tenés este beneficio para las empresas. Ahora, si pasamos a la próxima información, nos vamos a encontrar con que estamos hablando de dos planes en particular, el plan Potenciar Trabajo y el programa de inserción laboral, que son los que tienen, insisto, actualmente, la cartera de desarrollo social y la cartera de trabajo. Se preguntarán ustedes cuántas personas son, no son tantos en la provincia. No tengo el número concreto, pero por ejemplo, el Potenciar Trabajo no son más de 10.000. Y son muchos menos para el otro programa, que de hecho ha tenido mucho menos marketing. Se conoce muy poco de este programa de inserción laboral. El dato importante en relación a todo esto es que los empleadores, para tener estos beneficios, van a tener que sumar personal. ¿Qué significa esto? Que no pueden reemplazar a un empleado para incorporar a otro con esta modalidad, sino que tiene que incrementar la planta de personal para que pueda acceder oportunamente a estos beneficios. Es un primer paso, hay que conocer más detalles. De hecho, desde la oposición están cautelosos porque lo que quieren, insisto, Tano, es conocer cómo se va a llevar adelante y con qué tiempos. Sobre todo, que en definitiva es lo que más nos importa para la generación del trabajo digno. Sí, sí, totalmente, que es lo que además busca el gobierno de la nación. Está en contacto con nosotros Pablo Zoloa, que es referente de la UTEP y además del movimiento Evita, de la economía popular, digo, y del movimiento Evita. Gusto de saludarte, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes. Bueno, espero que estés bien. Pablo, contanos un poco qué expectativas tienen ustedes con respecto a este denuncio que ha hecho el gobierno de la nación, si es que tienen más detalles de los poquitos que tenemos nosotros. Bueno, en primer lugar, lo que habría que, para entender un poco esta propuesta por parte del gobierno nacional, brevemente comentar lo que nosotros consideramos economía popular. La economía popular, suertemente, surge en los años 90, como descarte a un montón de políticas, y es lo que hoy conocemos como todo el trabajo informal, un trabajo llamado peyorativamente en negro, las personas que hacen changas, todas las personas que no están dentro del sistema laboral son consideradas para nosotros trabajadores de la economía popular. Estamos hablando en Argentina de alrededor de un universo de 6 millones de trabajadores y trabajadoras. Eso, por un lado, para entenderlo. Por otro lado, una diferencia entre lo que es trabajo y lo que es empleo. El trabajo es toda aquella actividad humana que realiza una persona. En cambio, el empleo, perdón, y ese trabajo puede ser remunerado o no. No, claro. Por ejemplo, algo que se ha debatido en el último tiempo son las amas de casa, que se han otorgado derechos para esas trabajadoras que han trabajado durante un montón de años y no han sido remunerados de eso y hace poco se lanzó una jubilación y hay diferentes políticas con respecto a eso. Eso es un claro ejemplo. Y después el empleo es trabajo con derecho remunerado. Eso es la gran diferencia. A ver, por un lado, este programa lo que viene a hacer es destrabar una política que había, que es que si vos trabajabas en blanco, dejabas de percibir el programa. Lo cual... ¿Cuál es? ¿De qué programas estamos hablando? También para que se entienda, Pablo, porque si no, por ahí suena algo, no sé, que cuesta entender. ¿Cuántos planes o qué planes o qué programas son a los que acceden estos trabajadores que tendrían este beneficio, entre comillas? Bueno, se habla del... El principal que se habla es del potencial trabajo. El potencial trabajo es un programa englobador del Ministerio de Desarrollo Social que englobó a todos los otros programas, como el Salario Social Complementario, el Ellas Hacen, la Argentina Trabaja. Ese es el Ministerio. Después hay otro que es del Ministerio de Trabajo. Es un programa, el plan, que también, a ver, ahí hay... Eso es lo que nosotros discutimos. El plan tiene una carga un poco peyorativa porque el plan termina siendo un subsidio cuando hay una especie de emergencia. En cambio, el potencial trabajo, el salario social complementario, lo que el espíritu de ese programa en su momento era reconocer el trabajo de la economía popular. Es decir, tal persona hace este trabajo, no llega a fin de mes, por lo tanto el Estado le reconoce que trabaja y le ayuda a llegar a fin de mes. Eso es el potencial trabajo, el salario social complementario, o la Argentina Trabaja. Todos los beneficiarios del programa Potencial Trabajo trabajan. De hecho, se llama Potencial Trabajo, no es generar trabajo ni nada de eso. Y previamente se llamaba Salario Social Complementario. Es decir, se entiende que es un salario porque se paga alguien que trabaja y viene a complementar los ingresos. Lo que viene a ser este programa, este convenio, este decreto que se ha firmado, es decir, bueno, había una traba por parte de lo privado y lo público. Si vos trabajabas en blanco, ese programa lo dejabas de percibir. El caso concreto que pasó hace unos meses era con trabajadores rurales, que por ahí trabajan en temporada, y salieron algunos casos donde algunos empleadores decían, no quieren trabajar en la temporada porque no quieren dejar de percibir el plan o el programa. Y con justa razón, porque esa temporada dura un par de meses y durante el resto del año se deja de percibir. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, no se va a dejar de percibir, se va a poder trabajar esa temporada y los meses en los que no se esté trabajando en la cosecha, porque sí hay otros trabajos que se hacen, mientras tanto, no se va a dejar de percibir. Claro. Lo que nosotros por ahí, nuestra postura es que ese millón, millón, millón cien de potencial trabajo que hay en la Argentina, la inmensa mayoría, siempre hay excepciones obviamente con cualquier actividad o cualquier sector, pero la inmensa mayoría trabaja, porque primero y principal nadie puede vivir con un programa social, nadie puede vivir con lo que percibe ya sea el potencial trabajo o la asignación universal o la tarjeta alimentar, es imposible vivir, lo mide en diferentes estudios que dice para vivir, para comer necesitas esto, para vivir dignamente con tu familia necesitas tanta plata, bueno, el programa es mucha menos plata. Bueno, pero entonces, pasando en limpio, ¿te genera alguna expectativa este anuncio? ¿Va a beneficiar a estos trabajadores? ¿Va a beneficiar más que desbosa a los empleadores? ¿Qué te genera? Bien, se destraba un impedimento que había, que es esto que, como te mencionaba recién, no van a dejar de percibir... Claro, la incompatibilidad que tenían las dos situaciones. Claro. Ahora bien, estos programas en Palme no han tenido mucho éxito en la Argentina. Macri lo intentó, antes también se intentó, Suárez, el gobierno de Rodolfo Suárez lo está intentando ahora con el programa Mendoza Enlace, que es prácticamente lo mismo. No terminan de cuajar luego de que se termine el contrato de esa empresa, que se termine el convenio, justamente porque no lo puede absorber el mercado privado, las empresas privadas. Una vez que se termine el beneficio del Estado, no pueden seguir los privados sosteniéndolo. Es raro. Lo que lo pueden llegar a sostener es un universo muy pequeño, digamos. No digo que haya cero, pero va a ser muy pequeño y no va a lograr... Por lo menos es lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 20 años en la Argentina, con estos programas que tratan de pasar los programas sociales, lo ponen como en un gran banco, se empieza a capacitar a los trabajadores, se hacen pasantías, etcétera, etcétera, y no han tenido muchos resultados. ¿Por qué? Porque también hay que mirar un poco qué es lo que ha pasado con el mercado privado en la Argentina en los últimos 20 o 30 años. Esos trabajadores y trabajadoras del mundo privado siempre oscilan más o menos entre los 5, los 7 millones, no han logrado aumentar el mercado, en la economía en la Argentina no han logrado aumentar eso. Y hay que tener en cuenta que lo que es también la población económicamente activa de la Argentina. Es decir, todas esas personas de 18 a 65 años que están en condiciones de trabajar, hay que estudiar cuál es ese universo. 5 millones más o menos son trabajadores privados. Otros 5 millones son empleados públicos, 4 millones más o menos empleados públicos, y un millón más o menos de monotributistas. Después hay un... Esa es la mitad, más o menos, de la población económicamente activa, un poco menos, 40, 30%. ¿Por qué? Esto lo quiero explicar bien para que se entienda. Con la economía popular no estamos hablando de una excepción o de algo anómalo al sistema. Estamos hablando en la Argentina de por lo menos 6 millones de trabajadores y trabajadoras. Cuando vos tenés esa cantidad de personas en la Argentina, y hace muchos años, y que va creciendo y que va creciendo, no va a funcionar la receta clásica de pasar al empleo privado. Che, creemos fábricas, que se abran empresas en la Argentina, en Mendoza, para que estos trabajadores que no están en ese sistema pasen. Es imposible porque, yo se acaba de dar la cuenta, por ejemplo, de los trabajadores aproximadamente que hay en Mendoza, que nosotros consideramos, en la economía popular, que entre por lo menos de 100.000 a 200.000 trabajadores, hay una empresa, un supermercado, que no lo voy a mencionar al nombre, mendocino, que todos lo conocen, tiene sede principal en Las Heras, empieza con A. Esa empresa emplea de 30 a 50 trabajadores por cada supermercado. Tendríamos que crear más o menos 2.000 de esos supermercados en Mendoza para absorber a todos los trabajadores de la economía popular. Es imposible. Entonces, lo que tiene que asumir el Estado, tanto nacional o provincial, es que la economía popular, o como le quieran llamar al sector informal, que ya trabaja, que hay más de 80 actividades, cartonero, vendedor ambulante, feriante, producción textil, etcétera, 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 hay más de 80 de esas actividades, lo que hay que hacer es, más que tratar de esforzar esas políticas para que vayan al empleo privado, es fortalecer lo que ya está y otorgarle derechos, comprar maquinaria, comprar insumos. Dar un marco, claro, que les permita justamente trabajar en mejores condiciones. Pablo, te agradecemos, se nos ha pasado el tiempo, pero bueno, estamos con expectativa, obviamente, y ustedes que tienen referencia puntual en cada uno de estos casos son muy importantes desde su testimonio. Te agradecemos y te mandamos un abrazo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao, Pablo, hasta luego, que estés muy bien.